Aquí ya de regreso en Acceso Total y Lupita Rivera es una exitosa diseñadora de modas de Hermosillo Sonora con una inspiradora historia de cómo consiguió su sueño profesional. Así es, en la plática que yo tuve con ella me contó un poco de su historia y bueno de su especialidad que son los vestidos de quinceñera, de hecho me habla sobre las tendencias. Fue desde muy pequeña que Lupita Rivera entendió que la costura le apasionaba. Desde niña te puedo hablar, desde que tenía cuatro o cinco años y a mí me prohibían que agarra la máquina de coser de mi mamá porque pues la echaba a perder en la que se decía enhebrar, que le das para atrás y para adelante. Así entre juegos se volvió experta en la máquina de coser a muy temprana edad y por cuestiones de la vida tuvo que dejar la escuela de niña y a los 16 años tuvo que empezar a ganarse la vida. Lo hacía cosiendo vestidos para las vecinas y conocidos y aún después de convertirse en madre nunca abandonó su sueño de ser una importante diseñadora algún día. Yo cuando mis niños estaban chiquitos yo dije voy a esperar a que ellos vayan a la primaria y yo empiezo a estudiar. Yo dejaba a mis hijos en la escuela, yo me iba a la secundaria, yo me iba a la preparatoria y así fuimos avanzando en todo, era una familia que siempre estaba estudiando, todos estábamos estudiando y yo sabía que era parte fundamental para salir adelante. Lupita llegó hasta la universidad y se graduó en diseño de modas abriendo su propio negocio donde sus diseños se venden como pan caliente. En este momento ya la línea Lupita Rivera está completamente dedicada nada más a las quinceañeras y a las novias. ¿Cuáles son los colores de temporada ahorita para las quinceañeras? Las tendencias. Mira, por ejemplo, yo pasaron muchos años, como tú lo comentabas aquí fuera de cámaras, que tú ibas de bechecito, de árbol y tu vestido, ¿verdad? Entonces ahorita son los colores pastel definitivamente, con toques, no el clásico rosa pastel, por ejemplo el rosgol, el rosa oro, por ejemplo, los lilas, pero no son los lilas que usamos nosotros o que usaron, o sea, la generación anterior. Son lilas acerados, los azul cielo, por ejemplo, el que traigo yo aquí, que es un azul plúmbago, que es agrisado, o sea, son los tonos pastel, pero con tendencias actuales. Contactar a Lupita es fácil a través de su cuenta de Instagram y como ella lo dice, no hay que dejar de soñar. Nunca claudiques, por más difíciles que te sean las cosas, tú sigue luchando, ve por ese sueño y lo harás realidad, o sea, te lo digo por mi ejemplo. ¡Gracias!